El Meneo TV crea un nuevo espacio llamado La Voz del Pueblo, donde usted tiene la oportunidad de dar a conocer los problemas que le afecta a usted y a su sector. Esto es La Voz del Pueblo, la voz que nadie le ha dado la oportunidad de ser escuchada. Escríbanos al 829-291-0087. La Voz del Pueblo. Bueno mi gente, lo que ya es bobo por las cuatro esquinas, ya ustedes vieron el título y la miniatura. El día de hoy se han desatado muchísimas informaciones importantes en lo que tiene que ver con Kenia y las bandas criminales de Barbecue. El G9 400 Maguazo, las cuales se ven ahora en una situación bastante peligrosa. En ahí, hasta la fecha de esas bandas nunca se hubieran visto amenazadas de tal manera como se sienten ahora. Ya que ellas siempre tenían el control, pero les llegó la hora. Aunque ellos acaban de dar un fuerte golpe a dos soldados kenianos en el centro de la capital de Puerto Príncipe. Aprovechen, denle a me gusta este video, que mientras más me gusta tiene, a más personas en YouTube se lo recomienda y el contenido no se queda en el aire. También yo quiero hacer una encuesta a ver qué tan satisfecho está el pueblo dominicano con Trujillo. Porque a Trujillo no lo han vendido como malo. Pero yo en el fondo siento que Trujillo fue de los mejores presidentes aquí en la República Dominicana. Así que en los comentarios ahí abajo yo quiero que usted del 1 al 10 me califique a Trujillo. El 10 que Trujillo era bueno y el 1 era que Trujillo era malo. Del 1 al 10, ¿cuánto usted le da a Trujillo? Vamos a esto. Ay, mi madre. Oye algo. Vamos a empezar con el inicio de todo el día de hoy. Y es que Barbecue hizo un video luego de que el gobierno no quiso negociar con él. Y que la paz, porque ya el gobierno está cansado. Cuando él debió de negociar la paz, fue antes de llegar la tropa keniana. Porque ahí se invirtieron millones de dólares y ya no se le va a dar para atrás eso. Barbecue lo van a sacar con los pies para adelante. Ahora, si él hubiera sido inteligente, en el momento que él debió negociar fue cuando no había tropa keniana en el país. Que él tenía el control de todo. Que el gobierno sí necesitaba la paz. Ahí él no hizo nada. Ahora, cuando él vio que llegan la tropa, se paniqueó. Quiso negociar. No negociaron con él. Y ahora él declaró de que abiertamente la guerra a la tropa keniana. Pero yo quiero que ustedes vean en este video que ellos son como 20 gaticos. Barbecue no tiene gente para competir con Kenia. Y los servicios de inteligencia ya lo tienen rodeado. Lo que ellos hicieron hoy fue una chepa, dos soldaditos. Y eso sirvió para ellos ubicarlo a Barbecue. Oye, la vaina está complicada. En las próximas horas, posiblemente, o en los próximos días, no máximo de dos días, vamos a tener una noticia de que Barbecue lo van a sacar con los pies para afuera. Presten atención a este video que realizó Barbecue declarándole la guerra a las tropas kenianas allá en Haití. Barbecue no tiene gente para afuera. Barbecue no tiene gente para afuera. y mi madre oye algo el m 23 de kenia llega a su responsabilidad y su culpabilidad en la muerte de dos soldados kenianos en un tiroteo con las marcas de barbecue se trata de dos militares de kenia adquirido a la fuerza regional de la comunidad africana oriental que han fallecido hoy en un ataque el cual se dio un enfrentamiento con el grupo rebelde llamado g9 comandado por barbecue en el centro de puerto príncipe la capital las autoridades de kenia han condenado la muerte de todos militares y han atribuido el ataque a barbecue especialmente explicando que esos rebeldes dispararon sorpresivamente o sea lo estaban esperando y también afirmaron que más adelante gracias a dios que yo lo descubrieron le tenía entendido una trampa con una bomba para explotar a más de 50 soldados kenianos oye eso vale que lo que le está jugando con trampa y tendiéndole en camino a soldados kenianos ellos no contaban con esa astucia de barbecue parece que se están unificando todas las es la información que me llega para combatir toditas a kenia oye antes se entre ellas ahora están unificadas comandadas por barbecue para enfrentar a los soldados kenianos ay mi madre oye algo vamos a pasar con el futuro presidente de acti el cual da su opinión con respeto a la intervención keniana en acti él dice no estar de acuerdo ya que cada vez que interviene en actitud y que supuestamente el país retrocede en vez de avanzar pero yo creo que ya no hay forma de que y retroceda más de lo que está cualquier cosa que pueda pasar en acti lo mínimo que puede hacer es aportar hasta eliminar esa banda que están allá con que le eliminen ya están aportando muchísimo a ese país ya no hay nada en la faz de la tierra que pueda retroceder a ti pero yo le voy a presentar este vídeo para que ustedes escuchen la opinión de este piti vamos ya los soldados de kenia están en territorio ya no desde que se empezó a hablar sobre este tema yo siempre tuve una posición en contra de cualquier intervención que venía hacia suelo aciano porque porque hemos tenido muchísimas malas experiencias con respeto a las intervenciones pero mi opinión en este vídeo es diferente todavía no es que mister luben se convirtió simplemente vine a dar mi opinión como cualquier ciudadano ya no con respeto a esa intervención porque lo que yo estoy buscando lo que yo espero es un buen resultado es un cambio en haití pero yo siempre he estado en contra de que se ha intervenido porque en todas las ocasiones que hemos tenido intervención no hemos tenido ningún cambio el país se ha echado hacia atrás día tras día para de nuevo darnos otra intervención pero que yo espero con respeto a la presencia de los kenianos en haití un nuevo resultado porque las ocasiones pasadas que hemos tenido intervenciones han sido un fracaso total para el país esperemos que en esta ocasión el país pueda salir de esta y que nosotros también como ciudadanos cooperemos para un mejor haití porque nosotros la juventud de que estamos fuera del país queremos ya empezar a laborar en nuestro país a sembrar cultivar hacia el todo lo que sea necesario para ayudar al país echar hacia adelante pero compañeras con una inseguridad en el nivel que está no podremos hacer nada así que dios todopoderoso si permitiste que los kenianos entren en haití es porque tienes un plan y un propósito con el país porque la condición que está ahí ahora mismo no puede dar un paso hacia atrás más tenemos que luchar para echar hacia adelante así que juventud haitiana días por haitiana no importa en qué país estás en el mundo vamos a cooperar vamos todos con un solo propósito que es el cambio de aquí porque es momento que nuestro país se levante y nosotros empecemos a desarrollar nosotros no tengamos la obligación de salir entonces felicito al primer ministro hoy en día que está haciendo un excelente trabajo siento que el país está dando un paso hacia el cambio así que invito a que la diáspora gana los que entienden el español muy bien y muchos que tampoco entienden el español puedan entender este vídeo para que vean que nosotros si estamos decidido para que cambie vendrá más vídeo en creó también así que dios bendiga a todos los soldados kenianos que dios lo acompañe y que reciban toda la protección divina para que esto sea una realidad para que obtengamos un resultado un país como todo así que política de mi país eliminemos la corrupción eliminemos la mafia eliminemos el desorden para establecer el país porque eso es lo que queremos dios lo bendiga todo y mi madre oye algo vamos a pasar con la voz del pueblo recordándole a ustedes que pueden enviarnos su denuncia a través de ese número de whatsapp que está en pantalla el meneo tv la voz del pueblo el único canal que lo hace posible que su noticia llega a miles de personas en tiempo récord ya no tienen que irte de micro su barrio ponerle un micrófono en la cara a ustedes con un simple vídeo desde su casa de su cama su sofá su comedor usted resuelve eso vamos a esto mi gente oigan me oigan me oigan me ponen así oigan me miren es un plan que tiene la unión europea canada y los eeuu eeuu es un plan y ellos saquearon y los clinton los obama los bush los millonarios saquearon y ya no hay piedra preciosa no hay nada anda está todo eso en santo domingo y no se puede explotar porque el pueblo no lo va a dejar pero el gobierno está cogiendo préstamo y préstamo y préstamo y préstamo y préstamo y préstamo y préstamo para endeudar y después que la endeude no va a ser nada y no va a poder a levantarle la voz a la ONG ellos se van a hacer más ricos van a emplear el pobre paisito va a matar a la muerte como están ahí vamos a hacer que los dominicanos si se unen sacamos a toda esa gente mala de ahí pero no estamos ciegos que el dominicano que esto es mío que esto de ellos que esto es mío eso no es de nadie eso es de dios pero si no se unen a la orden a la vieja a la antigua orden el país de nosotros ve como una chicharra lo van a matar estos gobiernos de aquí mi gente oigan ya aquí está explotado ellos tienen que de santo domingo tienen que hacer un caos y eso va a ser un caos en menos de cinco años ustedes van a ver el juidero si no es con lo que va a ser con los dominicanos ustedes van a ver qué es lo que va a pasar ustedes lo van a ver buenos días buenos días buenos días meneo tv buenos días toda la república dominicana buenos días este llamado es para pedirle señores a la dirección nacional de migración que traten de recoger las ganas con su hijo no lo dejen votado ustedes los militares de migración están en su pleno derecho de recoger los ilegales pero no le dejen los hijos votados esas hay esa llana tenía cuatro hijos y de esos cuatro hijos la más chiquita tiene tres meses y ya está preñada de nuevo paren como la copias tres meses y ya está preñada de nuevo paren como la copia en qué tiempo esa mujer salió preñada y para colmos anotar en una escuela sin documentos según las informaciones iba para una escuela inscribir los muchachos sin documentos señores el ministro de educación es un es un charlatán un sinvergüenzo o sea estos funcionarios de país no tienen vergüenza no le dan vergüenza tira su patria al abandono al precipicio al desperdicio tiene las escuelas llenas de estudiantes ilegales este cabildo de todo político delincente seto grupo del 20 que le importan su patria es una escuela llena de llena de ilegales tiene el país entero lleno de ilegales sin un documento y como el de el ministro de educación buenas tardes pueblo dominicano buenas tardes mi dominicano que están fuera de este país fuera de república dominicana por favor pídanle a sus familiares que suelten el teteo un poco y le pongan atención a este problema que se está armando ya que dentro lo primero que valvique dijo que cuando que ni entrará que aquí también se armará cuando empezará y que empezará aquí también en la república dominicana por eso fue que él de esa cárcel y mandó todos esos tigres para acá ellos hay muchísimo las autoridades saben que hay muchísimos de fuentes de sus asuntos criminales aquí en el territorio dominicano aquí en la capital aquí en bávaro aquí en la romana principalmente en caleta de la romana pueblo dominicano déjense de estar con ese teteo dejen esa droga un poco ponganle atención a esto a este problema que se acaba y si uno quiere la repite no esto es de verdad y todo esto ya no que están aquí alrededores de nosotros esos son los primeros que van a empezar a darle más caso a uno anden aunque sea con un pincho encima que la autoridad de no son locos de decirle que porque andan al mal porque que ellos andan al mal con martillo y de todo en la mochila y yo no veo un policía que le registra nada pueblo dominicano ya se está acercando la hora pero la hora de verdad no piensen que es una de la película el saludo buena tarde vamos a pasar el tiempo y el ahora y el día hablando tenemos que actuar coño usted vio lo pedido dista coño lo que lo que están alarmándose más de la cuenta ya no está aquí todo metido para que metido todo ya tanto aquí metido hablando vacuencia tiene que tenemos que actuar buenas voy aquí haciendo este vídeo mirando los precios de cemento que cuando abinader llegó al poder de nuestro país una funda de cemento costaba doscientos cincuenta pesos hoy cuesta quinientos cincuenta yo no sé ni hay yo que pensar como constructor como vamos a vivir los constructores con el gobierno de abinader porque la inflación se ha disparado en su gobierno y él no hace nada por atajarla este gobierno de abinader para mí es un fracaso porque es un gobierno de préstamo y los gobiernos de préstamo si el pueblo se da cuenta van de mayor empleo y jundiendo el pueblo porque porque se llevan las ilusiones de coger y préstamo y los grandes países los países poderosos eso es lo que quieren que los países pequeños estén bien endeudados endeudados con ellos para como dice un refrán no están soltando la soga para cuando no la no la jalen entonces que estemos en su pie porque ya nos hablan toda la zona que nos rojaron entonces preguntar no como no van a pagar y nosotros le vamos a decir los países pequeños que no tenemos sabe dónde vamos a llegar yo no lo veré porque ya yo soy un señor mire mi edad de 65 años yo no lo veré pero dónde vamos a llegar a ser el cargo de los grandes países porque no vamos a tener con que pagar todos los préstamos que están haciendo los gobiernos en especial el luis abinader que ha sido el gobierno que la historia de la república de nuestro país más préstamos ha cogido un señor que cuando cumplió tres años iba aproximadamente a los 40 mil millones de dólares y hubiera recaudado de la cotilla del pueblo dominicano 75 mil millones de dólares de recaudación y no sé si estoy equivocado pero no hay como lo justificar todo ese dinero en las obras que usted tiene abinader usted y su equipo no pueden justificar todo ese dinero y nos tienen vendido a centavos de los que habían en nuestro país o a menos de a centavos a cuartillas que yo tengo una cuartilla y lo tuvieron en la mano se le enseñara para que usted vea abinader a como ustedes los gobiernos nos tienen vendido en exclusivo y suyo que nos está llevando a la esclavitud porque cuando los países poderosos nos reclamen un pago y no tenemos con qué pagarle entonces nosotros seremos sus esclavos por culpa de ustedes los malos gobernantes este pueblo no sé pero la pagará este pueblo ese error que cometió que el pueblo no se dio cuenta que usted es un gobierno de préstamos abinader cuando el pueblo dominicano venga a abrir los ojos va a ser tarde pero que multa hay de ya ya no va a haber tiempo